La tendencia del Valle Inquietante tiene a todos aterrorizados. A simple vista, estas personas parecen humanos, pero hay algo que simplemente no parece bien en ellos. Desde hace años, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más perturbadoras de todas, gracias a la libertad que le da a sus creadores y sus pensamientos sumamente retorcidos. Ejemplo de ello es el Tren del Valle Inquietante, el cual está causando terror a miles de usuarios que han tenido la desgracia de toparse con clips como este. La espeluznante tendencia de Lonken y Valle, nombre que le han dado los gringos, no es otra cosa que un efecto psicológico que... Provoca, digamos, incomodidad. Aquellos que ven a un robot, un maniquí o una animación con rasgos muy parecidos a los de un ser de carne y hueso. Dicha sensación ocurre según algunos expertos, porque el cerebro inconscientemente detecta como si se tratara de algo que se está haciendo pasar por uno de nosotros. Aunque nadie sabe a ciencia cierta cómo se viralizó este siniestro fenómeno, eso no ha impedido que nos siga poniendo los pelos de punta. Luego de saber la ambigüedad y el pavor que producen las personas, el desconocimiento de lo que es y lo que no es humano, cientos de tiktokeros con demasiado tiempo libre se aprovecharon de ello y comenzaron a cambiar los beauty make-ups por los maquillajes que generan temor. Para lograr este espantoso resultado, los creadores de contenido se suelen poner plastas y plastas de pintura en el rostro, especialmente en las cejas, en los ojos y en las comisuras de los labios, los cuales se alargan tanto que logran una oscura sonrisa. Además de lograr un aspecto tenebroso aquellos que se personalizan para desatar terror, también actúan como si fueran robots, dado que sus movimientos son tan mecánicos que hacen dudar a más de uno si en verdad son robots. Otra de las cosas que hace que esta clase de videos cortos detone tu ansiedad es la agobiante musiquita que le ponen. Incluso esta tendencia ha crecido tanto en los últimos días que hasta el mismísimo Aaron Mercury decidió entrarle. Si bien este papucho no logró causar espanto, sí provocó cringe a sus seguidores, pues hubo quienes aseguraron que en vez de asemejarse a un animatronic, parecía un cosplay de Kuno. Aunque no es el único que ha fallado en su intento. Por ejemplo, esta mujer quien se ganó las burlas de algunos malintencionados, que le escribieron en los comentarios cosas como estas. ¡Das más miedo sin maquillaje! Cabe mencionar que no todos los que se integran a esta modita sacan un sinfín de risas a los espectadores, puesto que hay quienes sí le invierten mucho tiempo, dedicación y esfuerzo, como ella que en verdad causa temor en quienes la ven personificada. O estos otros jovencitos que pese a lucir como simples testigos de Jehová, tienen una extrañeza que perturba a los internautas. Pero sin duda quien sí te saca un susto, es esta señora que se oculta entre las penumbras. A simple vista se sabe que no es un humano sino algo más. ¿Y qué decir de esta chica que se está convirtiendo? En la pesadilla de muchos. Pero sin duda alguien que hace sentir verdadera incomodidad, es quien aparece en este misterioso perfil, ya que a diferencia de los que hicieron el trend, este individuo se convirtió en el trend. Cabe resaltar que lo que vuelve extraño al usuario Five Paradise 6, es el hecho de que desde hace meses lleva posteando videos como estos, en los que deja entrever sus... ¿prostéticos? ¿O lo que esperamos sean simples prostéticos? No cabe duda que el valle inquietante se está apoderando de las redes, y aunque muchos lo toman a juego, otros temen que en un futuro no sepamos diferenciar entre un humano y un impostor artificial. ¿Y tú crees que podrías diferenciar entre un humano y un humanoide? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.